¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? Se unir de la niña muy feliz ¿Qué le damos con el piso? Es el piso El piso de la piso La piso de la piso La piso de la piso Esto es un piso de la piso Que le damos una piso ¿Qué es el piso de 3 euros? ¿Eso es el piso de 3 euros? ¿Eso es el piso de 8 euros? No, 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 no ¿U opinas? Esto es la otra Vienen a 40 euros Las nuevas y 5 euros Las pareces un benvenido El piso de evening es 4 euros Mira Está bien, es otro Radio Y este El piso, solo chocolate yo me quedaría a vivir aquí en Lido solo por chocolate el coche no quiere este el coche tiene que ir promocion no, 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 no este es un hello yet a todos los que tienen muy mal este este es un plato el coche es un plato el coche es un plato ¿chocolate? para hacer cobertura ah, si el coche es un plato para que trajse el coche quiera si estén, usted está puesto al coche es una vez que hemos realizado que era el coche que hemos preparado el coche era un plato que es un plato no es el coche él está aquí que es muy bueno el coche, No hay una cifra u otra vez. Estákimos para el sobrevivir. Luego está encontrando la charrón. Deja estar conduciendo. Aquí tenemos nueve huella. Esta es la casa. Pueden tomar la casa con este color sol y un color azul. Llega por Hilfe de color. ¿Qué es lo que se puso en el barco? No, no. ¿Qué es lo que se puso en el barco? Esto es lo que se puso en el barco. Tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que se puso en el barco? ¿Has visto en el barco? ¿Cuánto cuesta en esto? 6 euros. ¿Me he escuchado? ¿Verdad. ¿Verdad? 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 Un poco, pero lo vamos a poner en el barco. ¡Verdad! 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 ¿Qué es lo que se puso en el barco? Aquí hay una tienda. Aquí hay una tienda para verse. ¿Verdad! ¿Verdad! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no las leyes están leyes esto es el primero este ejemplo de laierra las leyes son las leyes están en torre las leyes leyes tienen las leyes o el péterotitle cuando puede que te va a las leyes el mago Sí, de acuerdo. Así que no se pierda a forma de la misma. Pero yo le traje a la misma. Así que tengo que comprar una misma. Así que tiene una misma misma. A veces es 6 euros. Es decir, 5 euros. Sí, es 5 euros. Esta es la misma que quiero hacer 3 euros. Y este 3 euros. 5 euros. 990 euros. Ahora voy a poner a la misma misma. We can add something to a party I can add a pan We can add a pan Me a little use O no, we will go to the pan So it will get something to be rid of Lo que quarta, no, there is anything to be done And then this time we will do it If we can turn on that Then we will introduce it And we will be able to make it How much work And then we will be able to do the same thing We will give them a day Now we will do it And we will give you치� vamos a ver si nos vamos a ver si nos vamos a ver si nos vamos a ir vamos a ir donde está papi? papi 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 Ahora allí dentro del mago ¿Y cómo se llama ya? ¿no! No, van a ver les oficinas Descobre, sabroso de esto No hay lloras que noничas las páginas El ayúdano porque sitún con kib 재� famous т.�iando un edificio était en casa Nunca hicimos Opportunity Pero las noticias tienen pocas Los alfantes como la gota, realmente delieo y de una vez que estudiamos mascarles. Pero alfantes ya regresaron a vestir. Pero ni de una lección allá, pero no le enseñaron nada. ¿Se va a meter en la cocina? Sí. ¿Se ha visto en el baño? El pecho ahí está en la coca y le puse a la rocha. ¿Qué le puse a ver? ¿Qué le puse aquí? ¿Qué le puse a ver aquí? ¿Bien? ¿Qué le puse a ver? ¿A qué le puse a ver? ¿Qué le puse a ver? Hable una. ¡Aquí! ¿Vale a tomar la primera? ¡Aquí! ¡Fantasma! ¡Mami! ¡Señita! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La boca? Le da la boca No, la boca No, 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 no ¿Quieres el boca? ¡Cookies! Cocies, mamá, ¿qué es la cocina? Cocies ¡Cookies! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está listo y ya está listo